Si sigue sin saberse si el gobernador del Valle Juan Carlos Abadía se va o continúa en el cargo y siguen apareciendo los candidatos para sucederlo en caso de que haya elecciones extraordinarias en julio próximo, si la Procuraduría General de la Nación confirma su destitución antes del próximo 30 de junio. El nuevo candidato es el exconcejal conservador de Cali, Carlos Urresti, quien tendría el respaldo en esta aspiración del congresista del partido de la U, Roy Barreras. Urresti se está reuniendo con varios líderes políticos a quienes les ha propuesto su nombre como eventual candidato a la gobernación del Valle en caso de que Abadía se caiga antes del 30 de junio. ¿Será que Abadía se cae o será que todos estos candidatos se quedarán vestidos y alborotados esperando que haya elecciones atípicas?